Y nuevamente, con más fuerza, el Grupo 5, para el mundo. Y nuevamente, con más fuerza, el Grupo 5, para el mundo. Sabías tu ser, lo tierna, lo dulce que eras, quedó en el ayer. Tu voz, tu mirada y desde hoy parecen puñales, que abren mi pecho no siento que mi amor de sangre. ¿Qué será de mí, si te amo más que a mi vida? ¿Qué fácil me hiciste quererte, y hacerte dueña de mi vida? Yo no sé rogar, yo tengo mi orgullo, y te juro que en estos momentos, quiero suplicar por tu amor. Humillarme y rogar por tus besos. Quiero suplicar por tu amor, humillarme y rogar por tus besos. Elmer Junior, otra vez. ¡Gracias! Música Se me parte el alma escuchando tus crueles palabras, mi corazón al oírte con dolor reclama. ¿Qué recapacites si piensas que será de mí, si vas a dejarme solo aspiro a ser infeliz? Que dura, que fría, que cruel sabías tu ser, lo tierna, lo dulce que eras, quedó en el ayer. Tu voz, tu mirada y desde hoy parecen puñales, que abren mi pecho haciendo que mi amor de sangre. Música ¿Qué será de mí, si te amo más que a mi vida? ¿Qué fácil me hiciste quererte, y hacerte dueña de mi vida? Yo no sé rogar, yo tengo mi orgullo, y te juro que en estos momentos, quiero suplicar por tu amor. Humillarme y rogar por tus besos. Quiero suplicar por tu amor, humillarme y rogar por tus besos. Música